bienvenido a las informaciones del mundo del arte y el espectáculo yo soy Sandel Félix haciéndote compañía después de varios meses de rumores de separación oficialmente Jennifer López le solicitó el divorcio a Ben Affleck según publicó TNC la diva del bron presentó los documentos legales este martes en el tribunal superior del condado de los ángeles y lo curioso es que no lo hizo con un abogado sino ella misma la artista puso la fecha de separación el 26 de abril del 2024 y presentó la demanda de divorcio justamente el 20 de agosto a dos años de su segunda boda con el actor según fuentes dijeron no hay ningún acuerdo pronunciar según los documentos la artista renunció a la manutención conyugal y pide al juez que también le niegue dicha manutención a Ben Affleck recuerden que Jennifer López y Ben Affleck se casaron el 16 de julio del 2022 en Las Vegas Estados Unidos no olviden suscribirse activar la campanita y compartir los vídeos Suscríbete al canal Gracias por ver el video.